Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a probar esta plataforma llamada Remodel AI, que es una página de visualización mediante inteligencia artificial y que nos promete varias cosas, entre ellas un cambio de imagen en nuestras habitaciones con sencillos procesos de cambio y vamos a ver aquí cuáles son los pasos que nos sugiere. Subir una imagen del espacio que queremos transformar, elegir el tipo de habitación que buscamos, seleccionar un tema y disfrutar básicamente de nuestra nueva remodelación. Quiero platicarles que esta página es de pago y les voy a mostrar aquí los planes que hay. Yo tengo el plan estándar porque acabo de empezar a probarlo, a experimentar con él. Estamos hablando de que son 14 dólares al mes, que aproximadamente son 235 pesos más o menos. Ahora, esto básicamente nos ofrece 100 renderizados y algunas que otras funciones que ustedes podrán ir explorando. Si no tienes cuenta, hay que darle clic aquí y le vas a dar en iniciar sesión. Ahora, una vez que hayas iniciado sesión, le vamos a dar generar tu cuarto. Como podemos ver, aquí arriba te va haciendo el conteo de cuántos renderizados llevas y yo, por ejemplo, llevo 6. Ahora sí, vamos a lo interesante de este video, que es probar la herramienta para ver qué nos ofrece y si verdaderamente nos resulta algo innovador como para empezar a usar esta herramienta de manera auxiliar. Ahora, si le damos clic aquí en seleccionar temas, podemos ver que nos despliega varios estilos, entre ellos moderno, clásico, minimalista, antiguo, rústico, industrial, bohemio, ecléctico, contemporáneo. Vaya que sí tiene varios. Ahora, para efectos de este video, yo quiero y voy a elegir un estilo wabi-sabi. Vamos a ver qué tan apegado está y si nos ofrece algo interesante. Ya que elegimos el wabi-sabi, es importante que le des clic aquí para seleccionar el tema, porque si no le das clic no se guarda el estilo que elegiste. Entonces le damos clic, ya seleccionamos el tema. Ahora, si le damos aquí en clic para seleccionar materiales, nos va a desplegar toda una lista de posibilidades que podemos elegir para nuestro diseño. Y por ejemplo, tenemos varios, entre ellos linos, madera de cereza, hierro forjado, madera de nogal, madera de roble, madera de pino, latón, bronce, granito, porcelana, aluminio, etc. Ahora, como es un estilo, el wabi-sabi es un estilo natural, es un estilo muy acorde con la naturaleza, evidentemente vamos a elegir algo más de madera. Yo quiero elegir madera de pino y una vez aquí y le vamos a dar otra vez aquí en seleccionar materiales para que se guarde la selección. Ahora, aquí abajo nos despliega otra opción para elegir paleta de colores. Y entonces, aquí tenemos colores neutros suaves, calma costera, luces nórdicas, madre naturaleza, invierno fresco, etc., etc., etc. Para el estilo wabi-sabi, yo voy a elegir esto que dice madre naturaleza. Me agrada. Le vamos a dar clic y le vamos a hacer clic en haga selección. Una vez que ya hicimos todo esto, vamos a seleccionar qué tipo de habitación es si es una sala de estar, si va a ser un dormitorio, baño, ático, cocina, comedor. Podemos ver que hay bastantes opciones. Esto me agrada ya que en la mayoría de las páginas que yo he probado sobre inteligencia artificial para visualización de espacios, que no tienen tantas opciones para poder elegir qué tipo de espacio y el uso que le vas a dar. Entonces, para esto, yo le voy a dar sala de estar. Ahora, una vez aquí, le vamos a dar en generar. Y bueno, como podemos ver, aquí ya tenemos el resultado de esta habitación que evidentemente no se apega 100% al uso del espacio que queremos hacer. Sí nos da una vibra bastante apegada al estilo que escogimos, que fue wabi-sabi. Y sí respeta el tipo de material, la atmósfera y los materiales. Sin embargo, sí me hubiera gustado que respetara ciertos lineamientos como por ejemplo la ventana, porque esto al ser una casa habitación, evidentemente no le vamos a poder dar un uso como el que nos arrojó. Sin embargo, para darnos cierto aire, está perfectamente bien. Aquí abajo nos despliega qué tipo de estilo usamos, qué habitación elegimos y la fecha de realización. Ahora, vamos a probar con otro estilo a ver qué nos arroja. Vamos a elegir ahora algo más sencillo, como por ejemplo un estilo minimalista. Acuérdense en darle clic para seleccionar temas, porque si no, no se guarda. Aquí abajo vamos a seleccionar materiales. ¿Qué podemos elegir? Vamos a elegir... Ok, podemos ver que se seleccionan varios. Esto no lo había averiguado, está increíble. A ver, entonces, si es así, vamos a darle en guardar esta selección y aquí arriba vamos a ver si se puede más de un estilo. Entonces, le vamos a poner minimalista y vamos a elegir... Vamos a elegir... Wabi Sabi ya no. Ay, yo quiero algo industrial. Vamos a ver si se puede industrial. Entonces, tenemos aquí minimalista e industrial. Vamos a ver si respeta la selección de estos dos estilos. Entonces, le damos clic en seleccionar y aquí abajo elegir la paleta de colores. Ahora, dado que es un estilo minimalista industrial, yo voy a elegir neutros suaves. Vamos a ver qué nos arroja. Vamos a elegir ahora sala de estar igual para ver. Vamos a darle en generar y vamos a esperar unos segundos a ver qué sucede. Ok, me gusta, me gusta el resultado. ¿Se ve? Ok, nuevamente no respeto la ventana. Sin embargo, sí nos da un poco la vibra y la atmósfera de lo que elegimos. A ver, habíamos elegido minimalismo e industrial. No sé si no se... No, sí se guardó. Sin embargo, es más minimalista que industrial. Entonces, a mi parecer, toma un porcentaje más alto del primer estilo que agregaste y del segundo algo muy muy leve. Entonces, pues creo que nos quedó bien. Si tú quieres ver cómo quedaría en ciertas habitaciones de tu casa, mediante esta herramienta, la verdad es que sí te la recomiendo para ver qué estilo te gustaría, qué materiales, qué paleta de colores. Sin embargo, si buscas algo ya muy preciso, creo que todavía no está en el punto de realizar una remodelación totalmente apegada. Sin embargo, para efectos de ambiente, materiales, estilos, sí es buena herramienta. Me gusta esta nueva sección sobre probar plataformas relacionadas con el diseño de interiores, ver qué prometen, ver qué ofrecen y cuál es el resultado que podemos obtener. Cuéntame en los comentarios si tú ya habías usado Remodel AI y qué te ha parecido a ti. Yo me despido y nos vemos a la próxima.